Regresa, 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 regresa mi amor, Carisma Las almas arriba, las almas arriba, las almas arriba, arriba Es lo que quise, un camiño, arriba, arriba Quiero que regreses de amor, yo sufriendo estoy por tu amor Otro día más sin verte, le quiero pejor la muerte ¡Vaya las almas arriba, arriba! Amigo Isla Flores, la gente de Guayna, Villa Bolívar ¡Eso! ¡Ey, ey, 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 ey! Y la gente de Villa Piñami Dicen Otro día más sin verte Solo lloro por quererte Dicen Siempre quiero unción tenerte De verte hasta la muerte Dicen De verte hasta la muerte Otro día más, otro día más sin verte mi amor Arriba la pala, pala La gente te va a la chana Hey, hey, hey ¿Dónde están los géneros? Arriba Lo que quise Hey, vuelve el pasito Y las palmas arriba, las palmas arriba Las palmas arriba, arriba Es lo que quise ¡Oh! ¡Arriba! 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 Hey, 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 hey Hey, hey, hey Vamos a ver, vamos a ver, vamos Dice Quiero que regreses mi amor Que sufriendo estoy por tu amor Dice Otro día más, sin verte mi amor Dice Dice Llegirón, con la muerte La gente te piña piña, de arriba Esa ¿Dónde están los géneros? Hey, hey, hey Es mejor tanto, saludan Y de una sin verte Se reñaron por quererte Gozada siempre quiero yo tenerte Venerte hasta la muerte Venerte hasta la muerte La gente de Chayacota, arriba, arriba Es lo que más alegre Regaladitos, flores y señores Bienvenidos a todos los invitados ¡Cumbia, cumbia! ¿Dónde está la familia Blanco? Sí, señor ¡Empa, empa, empa! Una cervecita ¡Ey! ¡Puede! ¡Ey! Fuerte los aplausos, fuertísimos A ver sus hijos de Don Galo Arce ¿Qué están?